¿Estás lista? Sí Uno, dos, tres Bienvenida a tu casa nueva ¿Nos vamos a cambiar de casa? ¿De casa? ¿De escuela? ¿Para qué? Para reinventarnos Para cambiar de aires Para pasar más tiempo juntos, mi amor Si quieres nos cambiamos de casa Pero no de escuela, porfa Hija, ¿quieres hacer dos horas de camino en transporte escolar? Yo no puedo ir a dejarte y recogerte, mi amor ¿Por qué no me preguntaste? ¿Para qué nos estamos cambiando? Yo me voy a regresar Hija, el corporativo me queda cerca de aquí Hay que hacernos la vida más fácil Vamos a poder hacer más cosas juntos ¿De verdad? Sí, te lo prometo Voy a hacer todo lo que está de mi parte Pero, ¿y mis amigos son de toda la vida? Hija, hemos pasado por mucho dolor Tenemos que ser fuertes Siempre me lo has dicho, ¿no? Sí, la verdad es que te necesito cerca ¿Y si te quedas en esa escuela? ¿A qué hora te voy a ver? Vas a tener clases en la mañana y en la tarde Pues sí, las cosas van a ser diferentes Pero voy a extrañar a mis amigos Diferentes Pero mejor para ti y para mí Te prometo que los fines de semana te llevo a verlos ¿Sí? Somos tú y yo, mi amor Y sé que esta vez no estoy equivocado Va a ser difícil al principio Pero ayúdame a que todo sea mejor Veamos todo con más optimismo ¿Sí? Bueno, te voy a dar el beneficio de la vida Eso Te amo, mi amor Yo también, papá Para la princesa más hermosa Unos chocolates Y no para su papá Pedí el día para estar contigo, mi amor Les hubieras dicho en el trabajo Que no tenías tiempo por estar comiendo chocolates ¡Qué buena idea! Es de pretexto, no lo he usado Oye ¿Y nuestras cosas? ¿Mi tocador? Ahorita ni pienses en esto Está lindo aquí Es como si estuviéramos de vacaciones, ¿no? Pues sí, pero ¿y todo lo que teníamos? ¿Qué va a pasar con la casa, papá? No sé, ya veremos A lo mejor lo vendemos y ya ¿No quieres saber cuál es tu nueva escuela? Ay, seguro es buena Ya mañana se abre Prefiero que sea sorpresa Es buena Mixta grande Sé que te va a gustar Ay, pues yo espero que me vaya bien Y así va a ser ¿Verdad? Está bien ¿Está muy lindo, no? Ajá Gracias Buenas tardes, señorita Hola, Clara Hola, amiga Ah, ¿por WhatsApp? Ok Hija ¿Puedo pasar? Sí Hola, mi amor Hola ¿Cómo te fue la escuela? Papá Todos en esa escuela se conocen de toda la vida Son amigos desde hace años Y a mí Ni me pelaron Pero poco a poco te vas a ir adaptando No, no me voy a adaptar No me gustó Ya tendrás tiempo para que te guste Dijiste que ibas a tener más tiempo para mí ¿Ya viste la hora que es? ¿Tú crees que eso es querer pasar más tiempo conmigo? Hija, este mes había auditoría y no me lo esperaba hoy ¿Para eso nos mudamos? ¿Para que trabajes más? Cada año es así Adelantaron el trabajo y no lo podía dejar botado, mi amor Esa escuela es horrible Tú no vas a estar nunca Creí en ti Y voy a estar más sola que nunca Mi amor, tranquilízate No te enojes conmigo Fue un día y no puedes reaccionar en el primer día de clases así Fas muy negativa, mi amor Pues con ese día basta Para saber que yo no pertenezco ahí Mi amor, este mundo se hizo para todos Papá Hueles a alcohol Podría decirte, no quiero que mi cuarto huela a alcohol Hija Papá, por favor Voy a estar abajo trabajando por si se te ofrece algo Buenos días Buenos días, hijita Gracias Ay, me quedé trabajando toda la noche Ah, qué bueno, qué productivo Seguro para tener más tiempo para estar juntos, ¿no? Hija, ¿por qué me tratas así? Mira, ando deprisas, no tengo tiempo para platicar Es que necesito que me digas qué pasa, qué estás, qué estoy haciendo mal Papá, mírate, estás crudo ¿Sabes qué? No bebí, no estoy crudo Como quieras Ojalá las cosas fueran diferentes Ni siquiera tengo tiempo para desayunar ¿No te vas a despedir de mí? Papá Esa escuela no es para mí No voy a estar bien ahí Lo sé Hoy no voy a ir a la escuela Habla la voz de tu pasado Nana, yo no me reconocí Han pasado años De ahí que habías cambiado tu número Uy, mil cosas han pasado Qué extraño El otro día me estaba acordando De cuando nos fuimos juntas a comprar la comida ¿Te acuerdas que se cayó toda en el camino? La política La política ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sí! ¡Era de mariposas! ¡Sí! ¡Te lo regaló Miriam! ¡Estaba bien bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ándale amiga! ¡Vamos a vernos aunque esté lejos! Bueno, está bien. Luego te llamo. ¿Bueno? Oye, pa. Hija, estoy en una junta. ¿Te puedo llamar en un rato? Baja, te amo. ¿Quién? Yo. ¿Puedo pasar? ¿Me dejas pasar? Sí, pasa. ¿Qué tal estuvo hoy la escuela? X. Mira, por favor, échale ganas. Tengo tantas motivaciones para echarle ganas. ¡Tantas ganas ir a la escuela! ¡Únete al Club de los Positivos para disfrutar tu vida! Miriam, tú no eres así. Tú eres fuerte. Hubiera sido bueno que preguntaras mi opinión, papá. Ya estoy grande. ¿Qué? ¿Estás resfriada? Sí, me siento un poco mal. Entonces, si quieres, vete. No te vayas a enfermar. ¿Con eso de que no puedes faltar? Apenas estás entrando a la escuela. Tu vida está bien, mi amor. ¡No, no está bien! ¡Quiero a mis viejos amigos! ¡Qué tan difícil es entender eso! ¿Por qué te cierras? Quiero que hablemos. Me gustaría que nos comuniquemos. Sin estar enojados. Sin ironías, mi amor. Ay, papá, cada que te hablo no tienes tiempo para mí. Hija, estaba en una junta. No te podía contestar. Dígame en paz. Huele de alcohol, papá. Hija. No. Vete. Me haces sentir peor. Vete, por favor. No. Voy a estar abajo trabajando si se te ofrece algo. Ay, odio mi vida. Odio esta escuela, esta casa. Odio todo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Yo no estoy feliz con la vida que quieres darme Me hubiera gustado que preguntaras Si estaba de acuerdo con esto que hiciste Me siento perdida Sé que aquí, en esta casa Y en esa escuela, no me voy a encontrar Por favor no me busques Aún así te quiero y tengo recuerdos dentro de ti Miriam, ¿qué hiciste? Hola, no puedo contestarte, déjame un mensaje Hija, por favor regresa a la casa Podemos hablar No te puedes ir así, estás bajo mi protección Lo que estás haciendo es una locura Eres muy chica ¡Tú no me puedes dejar! Hola, ¿sabes cómo quitarle el GPS de mi celular? Ah, sí, claro A ver, presenta Hola, otra vez el papá de Miriam ¿Sabes algo de ella? ¿Si puede estar con otra amiga? Llámame, por favor, si sabes algo, ¿sí? Gracias Miriam, ¿por qué me hiciste esto? ¡Hola, Miriam! ¡Qué sorpresa! Sí, estaba por aquí porque vine a casa de una amiga Con la que me voy a quedar Pero ni me contesta, nadie me abre en su casa No la puedo encontrar ¿Cómo que te vas a quedar en casa de una amiga? Sí, mi papá se fue de viaje a Suiza por el trabajo Y pues se fue más de lo normal, ¿tú crees? A ver Cuéntame Qué barbosa Gracias Estás bien contada Muy bien Me hiciste el día con la sorpresa Pásate Siéntate y te voy a servir un vasito con agua Te veo bien asoleada, qué bárbara Muchas gracias Sí, calor Y a ver, cuéntame ¿Por dónde vive tu amiga? Pues, por aquí cerquita ¿Tienes una amiga que vive por aquí? Estos no son tus hombros Yo creí que viví un poco más cerca ¿Y cuánto tiempo se va de viaje tu papá? Uno, dos meses Tal vez un poco más Eso no está bien ¿No puedes andar sola tanto tiempo? Ya sé Por eso me quería quedar con mi amiga Pero, pues, qué mala onda que me haya fallado Ay, voy a tener que regresarme a mi casa ¿Y quién se va a quedar contigo en tu casa? Nadie Bueno, está la señora que nos ayuda Pero es nueva ¿Y no la conoces? No No está bien que estés viviendo así ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? ¿En serio? Sí, ándale Aquí nos hacemos bolas Mira, este huevito es mi casa ¿En serio? ¿De dónde me puedo quedar, nana? Sí, yo puedo dormir en el sillo Muchas gracias No, ¿cómo crees que vas a dormir en el sillo? Ay, mira Ya te dije que aquí nos hacemos bolas No pasa nada Pero ¿No te queda muy lejos la escuela? No, está abierta Es muy libre Solo voy un poco cuando quiero ver a mis amigas ¿En serio? Sí, de verdad Ya no es necesaria estar en el salón La educación ha cambiado, nana Ahora todo es por línea Hola Hola, hijo Mira, ¿quién nos visita? ¿Una clienta? No ¿Una clienta? ¿No me reconoces? Soy Miriam No, perdón Pero te voy a reconocer Bueno, yo ya me tengo que ir Pero regresando Quiero que hablemos con tu papá Para ver si está de acuerdo Se va a quedar con nosotros una temporada, mi hijo ¿En serio? Sí Yo creo que mi papá todavía no ha llegado a Suiza Pero si no, no te preocupes Y yo le marco Y ya le digo que estoy aquí Bueno Dale cargo Adiós No, nada más te quiero Bienvenida Gracias ¿Y cuánto tiempo? Pues, no sé Como unos meses Yo no sé si la carta que escribió mi hija Fue escrita a la fuerza Miriam, no es así Esta foto debería estar en todo México Todos tienen que estarla buscando Lo entendemos Pero su hija no estaba desaparecida Pero debe de haber alguna manera para que me ayuden Lo sentimos Nosotros no podemos hacer nada Con permiso Oigan Tienen que ayudarme Tienen que hacer su trabajo ¡Ayúdenme, por favor! Hija, mi amor ¿Dónde estás? No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti ¿Y a qué te dedicas? Oye, me diles un chocolate Bueno, yo trabajo Y yo estudio ¿Ya me estudias? Obviamente sí Pero le estoy haciendo un sistema abierto ¡Ah! ¿Cómo yo? No deberías, ¿eh? Yo que tú nada más estudiaba Casi un sistema normal No lo sé Tal vez no ¿Y qué tiempos, eh? En aquella época Cuando mi mamá trabajaba en tu casa Casi ni convivíamos Yo me la pasaba trabajando con mi papá ¿Y qué hacías? Pues, talachas Lo que iba saliendo ¿Hace cuánto tiempo fue? Como ocho años ¡Uy! Oye, se tiene un buen, ¿eh? Me siento que Era otra época Como que yo siento que Era de otro julio No sé Y yo era otra Miriam ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Oye, yo me enteré de todo ¡Qué bueno! ¿Y tu maleta? ¿A qué? ¡Ay! Si quieres te ayudo ¿Vamos a mi corte a platicar? ¿Sí? ¡Ay! ¡No te preocupes! Oye, sí, vamos a nos vemos, hermanita Pero bueno ¡Adiós! ¿Qué gusto del tenudo? A ver Estamos yendo Hazle así Ya nada más Un poquito de Este Y ya estás Mira, ve Ve a verte en el espejo Oye, ¿y ¿Crees que Yo te pueda prestar mi ropa Y tú me preces la tuya? Va ¿En serio? Ajá Oye Oye Creo Que ya somos de la misma talla ¿Sí? Sí, estoy segura ¿Y no vas a ir por más? ¿Para qué? Es poca, ¿no? Casa está muy lejos Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Bueno Se las di al de compras No, no voy a ir a la auditoría No tengo fecha Ya le dije Que tenga buena noche ¿Dónde estás? No sé No sé Está ocurriendo ¿Por qué vsala a estar aquí? Estamos Está ocurriendo No hay No hay No hay No hay No hay ¿No puedes dormir? Sí, tengo un poco de insomnio. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo no he descansado. Yo cuando tengo insomnio no puedo dormir, salgo a caminar. ¿Quieres venir? ¿A esta hora? ¿Te da miedo?